Mujer cae por accidente a una fosa séptica en construcción. Es Rudy Gómez, bombero municipal departamental del municipio de Monjas, quien nos amplía esta información. Es afirmativo, ahora en horas de la mañana fuimos alertados. La estación número 62 de bomberos municipales departamentales de Monjas, Calapa. Nos destacamos en la unidad RD-68 hacia Aldea del Ovejero. Cuando llegamos al lugar nos percatamos que se trataba de una fémina que había caído a una fosa aproximadamente de unos 10 metros de altura. Descendimos hasta el lugar, le brindamos los primeros auxilios, apoyo psicológico y realizamos el rescate efectivamente. ¿Qué presenta esta persona? La paciente presenta un trauma en el pie izquierdo, asimismo en el hombro derecho. ¿Quién estaba haciendo ella en ese lugar? Según la paciente indica que se dirigía a visitar a su papá a cuidarlo, que estaba con quebrantos de salud, cuando se enredó en unos hierros y cayó hasta el fondo. ¿Cuál es el nombre de la paciente? El nombre de la paciente corresponde a Lesbia Lorena Espinosa López, de 47 años de edad. ¿No le ocurrió, perdón? ¿Le podía repetir? En Aldea del Ovejero ocurrió el accidente.